Hola chiquis, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos genial, bienvenidos un día más a mi YouTube Channel Para el día de hoy os traigo una unpopular opinión Que como sabéis, son estas opiniones con las que mucha gente pues no está de acuerdo Así que sin más chiquis, let's get started Pero antes de dar paso al vídeo, el corset que llevo es de PLT, Pretty Little Things Y la canción del principio es esta Y que un poco más y se me olvida Y vamos a comenzar con el verificado de Instagram Como sabéis, ahora pagando una suscripción mensual de 15,99 dólares Puedes verificarte la cuenta de Instagram Y la de Twitter también Pero ¿qué nos interesa? Instagram Y de ahí el por qué, de por qué todo el mundo hoy en día está verificado A mí es una cosa que me parece muy ridícula más que nada Porque siempre se ha verificado a los famosos para saber quiénes son los famosos y quiénes son los clubes de fans ¿Qué sentido tiene poner un verificado que encima tienes que pagar al mes? ¿16 pavos al mes? ¿Cuál es el sentido? Sobre todo a mí me molesta cuando en blogs donde hay cotilleo Ves que un verificado comenta y clicas y te das cuenta de que no es nadie Antes veías el verificado, clicabas y de ahí hacías una captura y venga el salseo Pero es que hoy en día es un verificado y no te molestes ni siquiera mirarlo Porque lo mismo y es tu vecino del tercero Literally Y bueno, Instagram me ha encantado porque sé que se han embolsado no sé cuántos millones A base de gente que está pagando al mes un verificado Yo que pagues la suscripción de Netflix lo entiendo ¿Por qué? Porque ves películas, series, shows Que pagues el Apple Music también lo entiendo Amiga, música Spotify lo mismo Música sin publicidad Genial Pero un verificado de Instagram Lo siento Yo sé que te lo has comprado Sí Porque si no estabas verificado, yo que sé, el año pasado ¿Por qué estás verificado ahora? Dímelo Y tu función no ha cambiado, sigues haciendo lo mismo Y te sigues dedicando a lo mismo ¿Me explico? Ay no, sisplau La humanidad Y ahora seguimos por estos perfiles de TikTok Que se dedican a ir al Zara o al Mango, H&M A mostrar las novedades y cómo quedan estas novedades puestas Pero que nunca compran ellas Ellos publican, el resto compra Y al final lo que hacen es incitarte a que tú compres Y gastes dinero Pero nunca vemos bolsas con las cosas que hayan comprado Y menos el ticket ¿Por qué? ¿A quién? Porque no compras Se meten en las tiendas, te hacen fotos, vídeos de todo Te lo ponen en el TikTok El vídeo se viraliza en la hostia Todo el mundo acaba vistiendo igual Y ellos, que son los inteligentes Claro que sí Rien de rien Final de mes uno cobra y dices Ay genial, hasta que te metes en TikTok Y bueno ¿Dónde está lo que cobre? No ha vuelto mi favor El tema de las uñas largas Yo lo siento mucho Porque seguro que habrá gente que se sentirá ofendida Claro está que cada uno con lo suyo Lo que le guste y le apetezca Pero personalmente yo creo que las uñas cortas Quedan mejor que las largas Aunque un largo así lo veo bonito Que se dice demás Pero un largo así, amiguis Yo lo veo muy poco higiénico Literal Veo este tamaño de uñas Por ejemplo en directos que me sale en TikTok Y pienso Pero ¿Cómo debes hacer ciertas cosas? No es higiénico Again, twitchy tone ¿No? Lo que para ti no Para mí sí Lo que para mí no Quizá para ti sí Pero ya no es solo lo que puedas hacer o no Es la suciedad que se acumula dentro Literally Y ahora seguimos con los consejeros Aquellos que aconsejan mucho Pero que su vida tampoco es ejemplo de nada Muchas veces aquellos que critican O aquellos que dan una opinión Es que están peor que tú Y es como Gracias por el consejo de verdad Pero sí Yo estoy en la mierda Pero tú estás en lo más hondo también Entonces ¿Qué consejo me vas a dar? Sobre todo en casos donde Nuestra amiga tiene un churri Y discute con el churri Pues siempre la que más tiene que decir Es la que está en la relación tóxica Amiguis La que está en una situación En la que tiene que salir Pero no sale Y yo con la misma situación Tres años Es la que tiene que comentar Desde la otra Porque ha tenido la primera discusión Con el novio Que es como Make it make sense Es de estas situaciones En las que todos se miran En plan What the heck is going on? O sea amiga Llevas tres años en esta situación Donde todo es tóxico Mal o negativo Y no nada bueno Estás ahí Pero esta Tiene una discusión Y ya de repente le dice Salte de ahí Que ahí no es amiga Ahí no toca Y es como Ah donde tú tóxico sí Ahí no girl Please va Así que eso Es importante escuchar consejos De aquellas personas Que sientas Que son lo que tú quieres En la vida O a lo que tú aspiras Una persona que está peor que tú Lo siento Esto es así Y con esto lo quiero decir yo Que esta gente No tenga derecho a hablar Claro que tienes derecho a hablar Pero sí que es verdad Que yo personalmente Tu consejo lo cogería con pinzas Y este siguiente tópico Tiene que ver pues Con el tema de la moda Las tendencias O como la están llamando ahora Trail setter Y es Sofía Richie Que desde que empezó Su relación con este señor Que está forradísimo Su estilo ha cambiado mucho Ha pasado de un estilo más choni A un estilo pues más conservador Más elegante Lleva un estilo muy Old money Y yo tengo que decir una cosa Que la chica es mona Ha sido mona Y viste mona Pero no entiendo el hype Y cuando digo que no entiendo el hype Me refiero a que no entiendo el hype Más que nada Porque yo soy de las que piensa Que con el paso del tiempo El estilo de uno Tiene que evolucionar también Es decir que tú con 15 Te vistes de una manera Con 20 de una manera Con 25 de otra Con 30 de otra En principio Ahora si eres Oriana Que sigue con el mismo estilo Desde el 2013 Mujeres, hombres y viceversa Eso es un caso aparte Pero en principio La gente pues con el tiempo evoluciona Y más cuando es gente Que tiene tanto foco Y la gente pues mira Todo lo que hacen pues con lupa Por lo que A que no entiendo el hype Sí que es un estilo Que le queda bien Igual que el anterior que llevaba Pero pienso que tiene que ver Con la evolución de los años Del estilo Y de ir marcando tendencias Que estas hit girls Al final están para eso Porque la Sofía Richie ¿A qué se dedica? Hija de Lionel Richie Un músico súper famoso y conocido Ahora esposa de este señor Pero ella no es por ejemplo Yo que sé Actriz, empresaria No Tiene de buena familia Y bueno pues a seguir Con el patrimonio pues Así que como decía No entiendo el hype De Sofía Richie Pero es un cambio Que a ella le está beneficiando Muchísimo Puesto que hace un tiempecin Sus fotos obviamente Tenían repercusión Pero últimamente Desde este cambio de estilo Pues tiene muchísima más atención Pero todo De que pienso Que le favorece mucho el estilo Tampoco pienso Que sea nada Que no hayamos visto antes Es un estilo Que yo por lo menos Relaciono mucho con gente Como por ejemplo Victoria Beckham Es decir Que no ha empezado nada Que no se haya hecho ya Seguimos con las fotos bajas de brillo Que la cuenta en cuestión Sube una foto Y le baja el brillo tanto Que da igual Lo que tú subas El brillo de tu pantalla Que es que no se ve nada Y es como así Son tan partaz Elimina la foto ¿Cómo te voy a dar like? Si es que no sé a qué Le estoy dando like Es que no veo nada El problema no soy yo Es tu foto Bájale un poco el brillo Yo que sé Quise hacer una foto A la luna A las estrellas Para que se pueda apreciar la movida Pues tienes que bajar un poquito el brillo Lo entiendo Pero en el momento En que oscurece En todo tanto Hasta el punto de que No puedes ver nada Baja la foto Porque pa' qué Es que la gente no me da like ¿Cómo te voy a dar like? Si es que no estoy viendo Lo que le estoy dando like ¿A qué? Un poco sí Pero tanto Yo estoy segura De que salís de lo que os hablo Uno Y que todos tenéis a alguien En vuestro Instagram Que no va a hacer Porque yo tenga Luego tenemos a aquellos Que es el cumpleaños de una amiga O la amiga de repente se casa Y le hacen un post Felicitándolo Y es gracioso Como este post de felicitación Contiene esta frase Agárrate No todo ha empezado muy bien Pero Escucha ¿Por qué haces público Nuestros problemas internos? Aunque no todavía Ha sido un camino de rosas ¿Perdona? Ha sido un camino muy complicado Porque no me lo has puesto fácil ¿Cómo? No me felicites No Es como Me felicitas Abriendo el cajón Muy necesario Más que nada Porque todo el mundo supone Que no hay ningún tipo de relación Que no tenga baches Relación de amistad Pareja, familia Lo que sea Baches existen Los baches vienen incluidos A mí No hace falta que un día En el que se me tiene que celebrar Cojas tú Y pongas esto Una segura Pues aunque te haya costado mucho Sacarte la carrera Por lo menos lo has logrado ¿De qué vas? No, no ¿De qué vas? Es que no has compartido mi... ¿Cómo lo voy a compartir? Si me estás humillando Aireando aquí nuestro business Y yo veo que mucha gente lo hace Y pienso Ah, ok, fine Pero no lo entiendo Y last but not least Porque no quiero que el vídeo Me quede muy largo Aquellos que de repente Están en Instagram O en TikTok Impartiendo clases De cómo tú Puedes crecer en redes sociales Y convertirte en la próxima estrella La sandez más heavy Que yo he visto en redes sociales Porque en redes sociales Crece si gusta tu contenido Y si no No Además que también tiene que ver Con la constancia del trabajo Pero todos los que van Estas clases O se apuntan Esperando un resultado Me parece que es gente Que tiene ganas de tirar el dinero Y no sabe cómo Más que nada Porque todo aquel Que se dedica a las redes sociales En la actualidad Jamás, jamás, jamás Cuando les preguntan Dicen Oye Hice estas clases Con tal persona Y así fue como crecí No El que crece, crece Porque su contenido interesa Y el que no Pues porque no interesa Y es que volvemos al punto número uno Tampoco están haciendo nada De lo que tú quieres hacer O estar en el punto En el que tú quieres llegar Bueno chiquis Esto sería todo por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Si es así No olvidéis dejarme un like Suscribiros Dejad abajo en vuestro comentario Quiero saber qué es lo que pensáis De este vídeo Si estáis de acuerdo o no Que yo voy a estar En los comentarios pispeando Tampoco olvidéis activar La campanita Para que os manden notificación Siempre que suba vídeo Que nos vemos muy pronto Bye